Ahí está grabando. Después te lo pongo. Ahora lo pongo. Dale, pero ahora tenés que hablar. Es tu momento. Bueno, la verdad que estoy muy... Muy conmovida, ¿no? Porque tantos años... Tantos años... No te pongas en la cólica. Era alegría esto. Era alegría. Estoy muy contenta de haber aprendido todo lo que aprendí. Junto... Al más fuerte... No, pero es un bajón, ¿no? Así de la nota digo... Bueno, alegría. Alegría, alegría. No, por favor. Me baja la presión de la emoción. No como más. Me hace nota, ¿viste? Me baja la presión de la emoción. Bueno, empezá a filmar... Vamos a filmar a la gente. Ahora no, ahora salís vos. Sí. Decía algo para... Para Joaquín. De dónde son, dale, de dónde son. De Lanú, de Lanú. Además de aguanta el trá. De dónde son. Nada, el soldado... Son azul. Nadar. Nico. Cosuelo en suero. Alan. Alan. 8 AM, me citaste. Y no era en el bingo de Rivadavia. Y no era bingo Rivadavia, sino bingo Ciudadela, pedazo de nada. Quiero entrar allá. Quiero entrar... A ver, qué tema... Che. Mirá, Joaquín me dio la cámara. Vas a salir en... En la... En la cosa de Alma Fuerte. Y por qué no, viste. A ver, algo. Que es Ricardo. Primero recital de Alma Fuerte, ¿cuánto? Eh... Olvidate. 95. 95 en Montoya. Y bueno, éramos pocos, pero... Pero siempre ahí, aguante. Aguante duro. Ricardo... Mucho cariño ahí. Mucho cariño de uno que tiene ricos. Olvidate. Y después, bueno... Como siempre, siguiendo a alguien que uno quiere... Donde sea. A primera hora... Y ahí un montón de cosas. Mucha cosa. Vos de Rosario, yo de Alma Fuerte, ¿y dónde nos conocemos? Y nos conocimos en Mar de Plata, viste. Gracias a... Gracias a gente en común, y bueno... Con un cariño grande, loco. Gracias a Alma Fuerte. Ay. Un cariño grande a Ricardo y acá a la banda. Los quiero mucho, viste. Ahí está. Ahora... No bardemos, que sigue grabando. Vamos a ver. A ver si... Quiero que no me descontente al lado y la concha tú... ¡Ay! A ver si encuentro ahí conocido. Un caballero. Ah... A ver qué te parece. Ah, venía acompañándome, bol***. ¿Qué me haces? Me andaba buscando un perrón. Che. ¿Qué? 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 ¡Ahora, don Joaquín, no más tú! No, soy el no, Joaquín. A ver. ¡Ahora! ¡Ahora, loco! Me dio la cámara. Ahora, vamos, ¿de dónde son? ¿Te dió la cámara? No, 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 que la p*** me parió, Dani. ¿Te dió la cámara? No te lo crees, no. Sí, que se la choré, bol***. Sí. No me hagan quedar mal en el vídeo. Hiciste un pete, hijo de p***. Estamos acá en Rosario, recién llegaditos. Ahí está. No, mentira, estuvimos cagando, tomando algo. ¡¿Qué contás?! Yo me estoy haciendo c*** porque le van a dar un río. No, tampoco tengo que decir eso, bol***, bol***. ¡Cágué el vídeo! ¡Ooooh! ¡Está amigo mío, loco! ¡Está amigo mío, loco! ¡Está amigo mío! Falta el Toshi que diga... ¿Viste? No, hablemos con el serio, la concha de tu tía. ¿Cómo va a estar? Está de vuelta, vos no sabés. Está de vuelta. No, no, sigue. Después le dista. No, no. Arranquemos ahora. Sería enfocar a ella, que diga una palabra. A Zulma. A Zulma que viene de B8. Ahí está. A Andrea también. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, hablen ustedes que son las verdaderas. Vení, Andrea, dale. Dale, Andrea. ¡Huye! 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 Ahora va a subir, ahora va a subir. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Me bloqueé. Dale Zulma. No, no. ¿Cuándo fue el primer recitado que viste a Iori? En el barrio. ¿En el barrio? ¡En el barrio! ¡En el barrio! Ya hablaba hace media hora, boludo. Tenía trece años. Trece años. Uy, zapato. De ocho, de hermética, viste, todo. Lo vio nacer a Ricardo. Ya en la casa dejó un teléfono. Lo vio nacer a Ricardo. Che, loco, grabamos de verdad. ¿Y si estoy grabando, boludo? No, boludo. No, boludo. No, boludo. Estoy grabando. No, boludo. Borrá eso. Borrá todo eso. No sé cómo se usa la cámara. La dejó grabar. No sé pararla nada más. Bueno, y grabá, la concha tu tío. Si estoy grabando, boludo. No decís nada. Y nos peleamos, viste. Grabe acá, amigo. No, vamos a traer. Ahí vino B8. No, vamos a traer. Ahí vino B8. No, ahí vino B8. Pero para acá, pelotudo, no para allá. No trago, amigo. No tenés mucha sed. No, no, no. No tomo alcohol. 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 Dale, boludo. No quiero, boludo. Me duele la cabeza. La fama que se hacía, hermano. Viste, como todo el puto mozo de famoso. Qué lindo, no, eh. Vamos fuerte. Che, enfoca a la gente, loco. Vamos a hacer un video como la gente. Vení, vamos a preguntarle a la gente. Pará, 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 pará. Pará que estoy con una amiga. Pará, pará, boludo. Dale, la concha tu tío. Vamos a preguntarle a la gente. Pará que estoy con una. Focale Wix ahí. Pará que no quiero que se me caiga. Bueno, vení, vamos a preguntarle a la gente. No, pero empezá por allá. Empezá por allá. Empezá por allá. Ahí vengo, ahí vengo. Seguime, seguime. Che. Ana, a ver, algo para lo de Amás. Para lo de Amás, dale. Me duele la cámara. Para que firme. Dale, si algo. Esto de puta. Ay, me fue la puerta. Pará, vení, vení. Algo para Joaquín, Amás, que están filmando. Bueno. Aguanta más fuerte. Ahí está. ¿De dónde venís? Soy acá. ¿Sos acá? Sí, sí. Vamos a buscar a alguien que venga de más lejos. Él viene del lejos. Están los lindos. Él viene del lejos. Él. Él estaba con nosotros, ¿no? No, estoy con chatotilla. No, boludo. Estaba con nosotros. La idea es filmar a alguien que no conozcamos. Ahí está. A Joaquín. ¿Cómo era Joaquín? Te voy a ver. Te voy a ver. Te voy a ver, te voy a ver. Agarrás muy mal acá. Agarrás, mirá. Mirá. Mirá, 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 mirá. Y acá te venís en picada. Uy, sí. Mirá, eh. Te agarrás de acá. Te agarrás de acá. Te agarrás de acá. Ves más abajo. Y ahora vos... Mirá. Meoria Meoria Meía Meía Gracias por ver el video.